¡Suscríbete al canal! Te dedico especialmente a la gran suscriptora y muchísimo mejor persona, Melisa, Melisa, un beso ahí que se va para el este, ahí para la costa este, como los digas, vamos, claro que sí, muy bien, pues, ¡uh! Dios mío, impresionante, nos quedamos en la casa de la chica, pueden pasar cosas muy interesantes, que yo creo que no porque Río es un paga-fantasy, ya sabéis cómo va el rollo, así que sin más dilección, le damos cañita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué te gustan? ¿Vas a depender de este lugar? ¿Se ha depender de este lugar? ¿Se ha depender de este lugar? ¿No puede enseñar que el Shugenta de los besos de que los suelos? ¿Puedes decir que te he depender y decirte algo? Ah, me he entendido. Impresionante La mala hostia que se gasta Cojo el motor La mala hostia es hasta el 12 de la tarde Pero si lo llevas, se termina Si lo llevas, se vuelve rápido Entendido Es un libro muy caro No se pierde Entonces, lo pedí Vamos a ir Pues hasta el mediodía, pues muy bien A ver, ayuda Aireando libros Perfecto, una tarea estupenda Situario, frente a un montón de libros Pulsada para recogerlo, avanzar Un cuté Múvete con cuidado para que no se caigan los libros Muy bien Pues nada Le damos aquí al botón rojo este El tío ya se enfila ahí Ahora vamos tirando así Corremos un poquito Cuidado las escaleras Cuidado, Manolito Cuidado Bueno Bueno, pues dado que esto es un poco coñazo Habrá que comentar algunas cosas ¿Verdad? No sé, bueno, como mi situación actual Por ejemplo Que ya sabéis muchos de vosotros Que yo trabajo en verano ¿Verdad? Yo trabajo en la orquesta Este año tengo 70 fechas Vamos, 70 y alguna Eh Y en Japón tengo 25 Uy, en Japón En agosto En agosto tengo 25 fechas O sea que bueno Pues cuando pueda grabaré Ya sabéis Pero bueno Que no os preocupéis Que todo llega en esta vida Vamos a ir pillando aquí los libros estos Venga Coge Hazuki Hijo amigo Macho No, o sea No es tan difícil llevar unos libros ¿No? Yo creo No sé Bueno, o sea Cada vez que tal Te tropiezas A veces una escalera Te tropiezas Joder, macho No se puede ser tan inútil Hazuki Nada Cada vez que hace una Y lo de las líneas rectas Entre dos puntos A este tampoco os lo enseñaron Este Vamos En vez de ir De la escalera a la mesa Se da un rodeito así Hace una curvita Espectacular Eso sí, eso sí Bueno Fijaos atención En el suelo del templo Mira, mira, mira Mira Que se vean ahí Los higadillos del templo No puedo cambiar la cámara No pasa nada A ver Cuidame Joder Que eres más inútil Venga Vamos Hela Lee Shoutao Nos va a enseñar el Kung Fu Por las malas Por lo visto Por las malas Bueno, pues por las malas era, hombre Todo sea para poder librarnos Una batalla cara a cara Con el grandísimo hijo de puta Que mató a nuestro padre Landí Pero no tenemos ni idea De dónde está Si recordamos A ver Uy Chir A ver, a ver Dios Por Dios Por Dios Estamos Madre mía Si es que no se puede ser tan inútil Ryo Hazuki Estamos buscando A Zu Yuanda O Yuanda Zhu Entonces Pues bueno Se supone que aquí El maestro Chen Nos mandó hasta A este pibón Recomendados Así que bueno Pues aquí vamos Como alumnos Parguelas totales Aireando libros O sea, airear los libros Es una cosa que yo no he visto jamás Cuidado Mira, mira Mira que curvita Mira que trayectoria Hacia el tío Macho Es que Alucinante Va bailando La conga de Jalisco Con los libros Ay Bueno Que más cosas Se pueden comentar Mientras se acaba Esta chufa de tarea Porque esto O sea, encima gratis Que es el colmo de los colmos Porque hasta ahora Por lo menos El coñazo te lo tragas Pues o bien jugando A la cosita esa de la bola Que es estupendo A ver Que es esto Joder Hazuki, hijo mío Pues bueno Eso es divertido O O llevando las cajas Que es un coñazo Pero por lo menos ganas pasta Pero ahora ya na Ya tareas gratis Tediosas Largas Absurdas Bueno, bien Queremos mucho más de esto En el Senmue 3 Por favor Yu Suzuki Ponnos tareas aburridas Que ocupen Varios minutos De nuestro valioso tiempo Solo para ver No, pero que está entretenido Luego en el fondo Bueno, pues oye Lleva libros A ir a libros O vale Cosas que hacían en China En los años 80 Si es lo normal Mira, ojo Ojo Pero es que también el marco Acompaña que no veas Vamos Yo Si fuera Hazuki También lo haría Pero bueno Es un juegazo No hay tutía Se ha financiado con éxito Ya sabéis Se ha acabado la Acabado la campaña Se ha colocado Ha batido Un récord Se ha colocado El sexto juego Que más ha recaudado De la historia De Kickstarter Por supuesto Detrás de Star Citizen Que debe ser Yo creo El Olo, olo El juego que más ha recaudado En un Kickstarter Y que probablemente Recaude jamás Nunca en la vida Vamos Va a ser difícil Porque yo creo Que han ganado más pasta Que para hacer el GTA El GTA V O sea que bueno Bueno Ese para arriba Uh Ahora me lo ponen Para arriba también Que jugón Mira, mira, mira Cuidado con el árbol Hazuki Esto es un poco de visprime Macho Tiene unos ojos ahí Bueno ya os voy Anunciando que pienso Vender todas mis posesiones También En este capítulo Me lo han aconsejado Y además creo que es necesario Porque los muñequitos están guays Pero sirven para eso, total Vamos para allá Bueno, madre de Dios, Hazuki, la que estás teniendo Con los libros, cuidado que te das Se ha dado, se ha dado, se ha dado Claramente se ha dado ahí Bueno, no pasa nada Tú tranquilo, Hazuki Ya llegarás a tu destino Pero qué hora es, las 11 menos 7 minutos Bueno, esto ya está Y nos quedan dos pilas o tres, nada Esto está hecho ya, todos los libros aireados ¿Qué pasa tú? Se peta ahí el juego por un instante Que me está dando miles de problemas este capítulo Ya os lo digo Bueno, de verdad, por detrás del árbol, en serio Hazuki, de verdad, te vas a dar toda la vuelta al templo Para poner los libros, la hostia ¿Por qué no te los llevas por ahí a casa de la tía? Los aireas allí, te tiras unos cuescos encima Para airearlos ¿Será amenda el río Hazuki este? Bueno, en fin, venga, no pasa nada Hazuki, tú a lo tuyo Pero que no hemos tirado ni una, eh, todavía Cuidado Eso Todo sea que lo haya dicho, ya la cabe ahora A ver, despacio las escaleras Madre madre Que no pasa nada No pasa nada Estoy atento, estoy atento Si suele que estar atento Mira, mira Se da toda la vuelta al templo el personaje, macho Bueno No pasa nada Me alucina, me alucina Es que esto, esto es lo bueno que tiene ese mundo en realidad De decir, joder Claro que sí Vamos Una tarea de lo más normal Puesta como si fuera El mejor minijuego de la historia Es impresionante Bueno, en fin Vamos para adelante Vamos para adelante Cuidado Cuidado Josebas Otra vez Pasa por detrás del árbol, va Baila en la conga Mira, mira Ya está, macho Joder Si nos ha sobrado Mira, 25 minutos Después vamos hasta tomar un café ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué? Bueno, por qué supported Conочirlo Pero si no quieres ¿Que me dais? ¡Shoee! Prega algo de walks Sugientats ¿Te lo cuesta? ¿Comemente? Podría soltar prenda, pero no. No suelta nada de nada. Si ha ido en los libros, encontraría a John Dazú. No, es que el río lo interpreta todo tan literalmente, el tonto, macho. No tiene muchas luces, no tiene muchas luces. Esperemos que eso siga también así. Uf, ¿qué pasa? No, no tiene muchas luces. Como es como lo que dice el profesor, está listo. Hay una buena idea. Sí. ¿Esto? ¿Esto? Es un artista. ¡Puedes hacer un esfuerzo de las tareas. Gracias. Gracias. Lo de limpiar las paredes. Dejadla, toma nuestro pago. Anda, que estás aplatanado. Así que un adivino, eh. Este es el adivino. Cabeza de Dios. Adivinos de Dios. Señora. Hola. Bueno, pues vale. Total. Y algo que consta que no creo mucho en estas cosas, eh. Creo que sus predicciones nunca fallan. Pues si no fallan... Veinte... ¡Ah! ¡Que me muero, chavos! Veinte dólares, chavos. Como los doscientos libros que acabamos de llevar y no nos han pagado. Este se ha quedado flipando. Pues venga, no sé cuánta pasta tengo, pero... Se lo pienso un segundo. No sé. ¿Qué te ha quedado? ¿Qué te ha quedado? ¡No! Pues... ¡Mmm! ¿Qué te ha quedado? ¡Mmm! Entendido. Espera, espera. Hay un seguimiento que hay. Voy a preguntar a los que se han ido a la vida. ¿Veo? 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 Entendido. Voy a aclarar. ¿Esto es? ¿Esto es solo? ¿Esto es un 20 dólares? ¿Esto es? Gracias. Gracias. Un genagema, un zipo, aquí todo guapo tú. Mira que guapísimo. De brazo. ¡Hala! No, el zipo me lo voy a quedar, majetes. Ya os lo digo. Que tengo yo ligero recuerdo de este juego y me parece a mí que luego, fíjate, no sé por qué me da en la nariz que va a hacer falta un jodido mechero. A ver, vamos al barrio de los sabios este. Aquí es, por supuesto Encajado a la primera Y ahora Aquí hay una tienda de empeños Que antes se me ha petado y he tenido que volver a empezar el vídeo Dos veces, o sea Y esta vez ya, pues no la voy a quedar más Así que voy a grabar For... Aquí opciones, guardar Guardar, fíjate que bien Es que esto es una historia Pero bueno, da lo mismo, ya veremos Dejar de guardar No, error guardar, sí Vale, pues sí No, quiero dejar de... Vaya, 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 se ha cancelado lo guardado Bueno, es igual Es igual, me la juego Si se peta, pues vuelvo a empezar y ya está Y si no, pues vamos pa'lante Empeños de suerte A ver si hay suerte Porque de momento no ha habido suerte Vamos pa'lante ¿Eh? ¿Eh? ¿Es el primer cliente? ¿Eh? Pues primero lo que pueda Bueno, es lo que voy a hacer Es mi panfleto Que guay. Es que se dice que no podemos vender mucho. Pues no puede pagar mucho. 60 dólares, menos un montón. Ahora dice que es un precio justo. Vamos a empezar por lo bajito, por lo despacito. Aquí. Bueno, bien. Todo pa'lante. Mirad como suben los dineros, eh. ¿Ves? Y es que para estos nos falta una figura. Y es que deberíamos guardarlo. Pero el de Hang-On, por ejemplo, que es el que más pasta nos da. Fíjate. Y este es el de la colección de Sonic, que era el que ya teníamos. Oroloso, macho. Bueno, bueno, vamos pa' arriba. Y vamos a vender este el de Hang-On. Ya toco el saco. Venderlo. Y nos hacemos ricos. ¡Mira! ¡Mira cuánta pasta! Ya no vendo más nada, macho. Venga. Pues que continúe la party, que esto sigue funcionando. Vámonos. Me gusta cuando funcionan las cosas bien. Como a mí me gusta que funcione. O sea, bien. Vamos pa'lante. Wise men Kung Fu. Ah. ¿No? ¿No íbamos aquí a una tienda de Kung Fu? Pues aquí es. Kung Fu sabios. Venden Buu aquí, chavales. ¿Y esto cuánto vale? Esto valdrá una pasta. 200, 200, 200. Punta pie oblicuo. Golpe frontal. O sea, punta pie oblicuo. Borneo del dragón. Bueno, luego, si nos sobra mucho tiempo, vamos a ir ahí a... Sigo. No, por favor. Vení. Ah, 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 bostar. ¿No sabes que a gente de Shugenta? ¿Es un compañero de Kung Fu? Él es un compañero de Kung Fu. Es un compañero de Kung Fu. Estaba a la clase de Kung Fu. Acabiertan un ser una especie de hambre. ¿De dónde está? Ah, pues. Hace mucho tiempo, por favor, el hombre que no venden. No hubo por favor. Así. Unos amigos, nos han comprado algo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Estaba de un poco de investigación. Así es. ¿Se ha hecho un libro de Blinche? ¿Blinche? En el libro de la gente que ha escrito, hay que establecerse diferentes tradiciones de la ley. ¿El libro de Blinche? Bueno, creo que está en la vida de la ley. Pues toma Moreno casualidad de la vida que lo tienen ahí dentro Mira como que cabrona la Li Shao Tao Que no nos lo ha dicho, que no suelta prenda Está en el templo Malmo, claro que sí Pues vamos al templo Malmo Otra vez que se van a cagar, hombre Que voy a ir y se va a ver un follón que no se ve ni donde se ha metido Ya verás tú, hombre Vamos, hombre ¿Cómo se me oculta eso? Uy, esta morena La biblioteca, es que encima me ha puteado y todo Me ha puesto a trabajar en la biblioteca Y no me ha dicho que ahí está el libro escrito por el tío Bueno Señora, perdón Señora Sí, señora Abajo para adelante Y este, pues oye, mira, sé que he acertado Sabía dónde, pero también me lo podía haber dicho Me podía haber dicho, no, sí, sí El libro, lo tenemos, está muy cerca, el libro está cerca Lo que te buscas está cerca Bueno, pues nada, ¿qué más da? Ah, claro, ahora esta basura de biblioteca está cerrada Por supuesto Esperar hasta mañana ¿Puede hacerlo? Uh, muy interesante Pues venga, vamos a hacer un doble capítulo dos en uno Espéralo Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh, vale, qué locurón Mira qué bonito Fenomenal Pues ya está Vaya Me parece a mí que nos hemos perdido un montón de cosas Vaya, 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 vaya Con lo que es la vida y con lo que son las cosas Bueno, pues mira, fíjate Voy a hacer un par de capítulos Porque he aprendido una cosita nueva de YouTube Que yo sabía que se podía hacer Pero no sabía hacerlo Que es programar los vídeos Es decir, yo puedo subir siete vídeos hoy Y ir soltándolos cuando a mí me apetezca Es que decir, pues, por ejemplo, hoy uno, mañana otro Eh, concretamente Lo que pasa es que tampoco sé cuánto tiempo hemos durado aquí Bueno, aunque llevemos veinte minutos o treinta Ya me doy por satisfecho del capítulo Es decir, esto va a ser el capítulo cuatro Y vamos a seguir, pues, por días Pues, por días Como Dios manda Claro que sí Sobre escribir este archivo Muy bien Y nada, boys and girls Un besito y hasta pronto Lo dicho, como siempre Claro que sí Vamos a ir a dormir Vamos a ir a dormir Vamos a ir a dormir